Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a grabar un video hoy pescando en el distrito de Lajas, en el río Chotano. Aquí estamos con mi mamá, ahí está mi tía y los gallinazos que están por acá. Aquí estamos empezando a ver y esta parte ya lo han pescado. Tenemos que caminar un poco más arriba, como quien irá al cementerio, al cementerio antiguo, para ver si por ahí hay algunos lugares donde todavía no han pescado. Esta es una actividad que se realiza desde hace muchos años y estoy seguro que muchos lajeños que están viendo este video, cuando vivían en Lajas, venían a pescar en este río. Mi mamá y mi tía ya empezaron a poner sus primeros anzuelos. Mi mamá dice que ya pescó uno, a ver mami, a ver. ¡Ay, chico, chico! ¡Eh, una chagata y grande! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Una chagata! La canasta, la canasta. La canasta, pero camina pues. La canasta. Y yo mi primera misión es alcanzar la canasta. Toma. Que no salten, sí. Que no salten. Miren, aquí vamos a dejar. Antes de continuar con el video, quiero ponerles en contexto para todas aquellas personas que de pronto no saben y piensan que estamos cazando pescaditos, yushkas, chagatas, pequeñitas, bebés. En realidad, aquí, como este río es pequeño, los pescaditos, los lifes, las yushkas, las chagatas, son un tamaño muy pequeño de 5 a 10 centímetros, ¿no? El tamaño máximo que llegan a crecer es 10 centímetros. Por lo tanto, los que ustedes van a pensar que son pequeños bebés, en realidad ya son grandes, tienen una buena edad, y aquí se acostumbra a pescar eso, porque es una fuente muy buena de alimento. Y en este video también les vamos a enseñar cuáles son los pescaditos, yushkas, chagatas, bebés, y cuáles son los grandes, y van a ver cómo los pescaditos bebés los liberamos. ¡Ven, mi tía! ¡Bien, bien! Mi tía acaba de pescar su chagatita. ¡Bolsa, bolsa! A ver, a ver. ¡Ay, casi! ¡Mi mamá otro, mi mamá otro! ¡Otra bolsa! ¡Ey, mamá otro, ey! ¡Tres, ya tenemos tres! Se escapa. Mira, se está escapando ahí. ¡Ay, ay, ay! No entra mi mano, pero tengo apresada, tengo apresada a dos. Yo tengo también a dos, ching. ¡Uy, me he encontrado ahí! ¡Ve otra! Aquí en esta lagunita no me avanza en completar. ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Ay, bien! ¡Bien, bien! ¡Estoy escuchado! ¡A ver! ¡Ya! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Ya tenemos cuatro! ¡Cinco! ¡Ya tenemos cinco! ¡Hay que ir desde acá abajo! Las cabalinas me ganaron, ¿verdad? Miren, aquí hemos atrapado una pequeña, una bebé, que lo hemos casado sin maltratarlo. Ha entrado a la mano de mi mamá. Miren, estas son las bebés. ¿Cuántos centímetros tiene, mamá? Un centímetro y medio. ¿Y qué es lo que hace con las bebés? Liberarlo porque tienen que vivir todavía. ¡No se reproduzcan! ¡Miren! ¡Ya no se quiere ir! ¡Se acostumbró en mi mano, ve! ¡Ya se fue ya! ¡Chao! Entonces, ¿cómo ven? Las bebés que son de un centímetro a cinco centímetros son liberados para que se puedan reproducir. Preferimos pescarlas así, a la mano. No hacer la secana que siempre se le hace, se le seca un brazo del agua y le deja seco. Ahí sí se maltratan bastante los peces porque mueren los pequeñitos. Por eso, no secar los ríos así por brazos, dicen, aquí va a ser una secana. Eso sí afecta a los animalitos porque se queda seco el río. O en el caso sea ya muy necesario secar, hacer una secana para poder pescar. Cuando terminan de pescar es importante que vuelvan a hacer que el agua vaya por el cauce natural para que no afecten a los animalitos pequeñitos que van a reproducirse. Y importante, colocar la piedra porque hemos visto que muchas personas hacen secana y se van y no envían el agua por el mismo cauce que estaba normalmente y aparte no dejan las piedras en el mismo lugar donde estaban. Entonces, hay que dejar el agua que vaya por el mismo lugar y agregar también, poner las piedras que estaban ahí para que más pescados se puedan reproducir. Eso es un bien para todos. En este río encontramos las xagatas, pescados y lifes. Yuskas se encuentra en Las Quebradas, en las comunidades de Lajas. En otro sitio lo conocen por otro nombre ya. Ojo, ojo, en otros sitios de repente lo conocen por otro nombre. Pero eso ya les dejo para que lo investiguen ustedes. De verano, ¿sabes? Llegó Junior, llegó Junior. Saluda a Pei Junior. Hola, hola. Algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que el agua está demasiado bajo. La calor, el verano, ha estado muy fuerte esta temporada. Esperemos que llegue ya la lluvia, pero igual miren la belleza de estos pocitos. ¡Miren, miren amigos! Hemos pescado esto, más esto, ya únelo todo. Listo, estamos uniendo ahí todo. Tenemos ahí para hoy y para mañana y para toda la semana. Y amigos, hemos terminado de pescar. Llevamos un balde lleno de xagatas ya grandes para, listos para preparar y para degustar. Ahí está mi mami. Saludos, tía Junior. Estamos de frío.